Eres una persona muy especial en mi vida, a la cual llevo en mi mente y en mi corazón siempre. Por eso en esta fecha tan bonita del año, aprovecho la oportunidad para desearte una feliz navidad, rodeada de mucho amor, alegría y paz. Deseo que compartas momentos inolvidables junto con tus seres queridos, momentos sorprendentes y con bonitos detalles que alegren tu corazón. No olvides que te aprecio mucho, que tú te has ganado un lugar muy especial en mi corazón y por eso te comparto este mensaje con mucho cariño y con mis mejores deseos de felicidad para ti. Te deseo una feliz navidad.